Una compañía ballenera comercial de Islandia decidió asesinar a una ballena azul, una especie que ya muchos sabemos, está en peligro de extinción. Hasta el mamífero, es el animal más grande conocido en la actualidad, con un peso de 200 toneladas y una longitud de 30 metros. La responsable de la masacre efectuada H. Valfior Duren fue la compañía H. Valur, de acuerdo a información de la Organización Anticaza de Ballenas, Seas Efer. La última captura de ballenas se había llevado a cabo hace 40 años, en 1978. Foto, Seas Efer, en mi opinión, parece que esta es probablemente una ballena azul. Mira la forma en que se engancha la aleta dorsal, las aletas pectorales puntiagudas y el tamaño del animal, dijo Adam Pack, investigador y profesor de biología de la Universidad de Hawaii en Hilo. Esta declaración debido a la cabida de una duda mínima respecto a su especie, pues podría tratarse de un híbrido de ballena azul y ballena de aleta, sin embargo apuntando más a ser una ballena azul. La especie ha sido protegida por la Comisión Ballenera Internacional desde la década de los años 60, después de una época de explotación sin control. Pese a la lucha de las organizaciones pro-animalistas y conservacionistas, este asesinato igualmente tuvo lugar y es un golpe duro a la especie debido a su rareza y el estado de protección de la ballena azul. 360.000 ballenas azules fueron asesinadas en el siglo XX en aguas antárticas. Foto, sea sefer, de acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, las ballenas azules fueron aniquiladas por las flotas antes de la creación de regulaciones para su preservación. Probablemente estas regulaciones establecidas evitaron su extinción, pero la especie aún está lejos de su recuperación, pues se cuenta con una población mundial aproximada de 10.000 a 25.000 ejemplares. Recientemente, Japón enfrentó su propia controversia por la caza de 122 ballenas minke preñadas, en nombre de la investigación científica. Sin embargo, todo lo que se necesita aprender sobre esta o cualquier especie, se puede hacer sin realizar asesinatos, podría interesarte. Autoridades investigan la muerte de 15 manatíes en el estado de Tabasco. Starbucks le dice adiós a los popotes. Holanda construye las primeras casas con impresoras 3D y Oriette Valentín y correctora de estilo. ¡Gracias!